La Copa de Argentina Pero también con algo de ese amateurismo necesario Con tierra de potrero en el bolsillo Así Argentina, si te quiero Vamos Argentina, vamos Pasa Leo, pasa Lautaro, pasa Cunha Una ilusión de todo un país Millones de argentinos soñando con este momento Estar en una final acá Ante Brasil en el Maracaná Es hoy Argentina, es ahora Vamos selección Los fuegos artificiales que nos paran La final que se presenta Llegará el tiempo de los himnos El nuestro Todos unidos, todos juntos, vamos ¡A morir! ¡Ocurremos con gloria a morir! ¡Ocurremos con gloria a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! Con Ederson, con Danilo, Marquinhos, Tiago Silva, Renan Lodi Con Fred Casemiro y Paquetá, con Everton, Cebolinha, con Neymar y con Richarlison Somos Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero también de Acuña, de Paul Paredes, Lochencio, Messi, Di María y Martínez El árbitro es Esteban Ostojic, se acomoda todo, está todo listo, está todo preparado, vamos selección, vamos, vamos Argentina, vamos Ahora, 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 final en marcha y la pelota la tiene Brasilia, allí sale Buscando la pelota a Richarlison, el rebote y sigue viva, falta, claro, falta Hay tiro libre para el seleccionado argentino Bueno Volvía Ney, ahí la tiene Neymar, Danilo, otra vez con Neymar Showtime a cargo de Neymar El huevo, va el huevo, peleando con Everton, sacó la pelota afuera, se le falta Brasil Es para Argentina, lateral ¡No! ¡No, no, no, no! Tofix Para Lodi Cruz, Argentina, fuera y corner La pelota, falta en ataque, bueno, 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 mejor así Tiro libre para Brasil Hay tiro libre para Brasil, la falta sobre Paquita Mirá como le rompieron el pantalón a Neymar Y a Dalí Leo, toca para Luchel, si corta y corta Paquita, falta Ojo Messi, eh Falta, falta, se quedó acá tirado Leo, eh Me parece que termina chocando cuando nace la jugada Volvía de fuera de juego Paquita, para mí falta para Brasil Claro, volvía Ahora levanta la bandera, está bien, está bien Aibar y es lo que hay que hacer Pero yo te digo, Juan Pablo, lo sufro, 20 minutos Atrás de él está Paredes Ahí está Depol Más adentro, y como decía Juan Pablo, qué linda pelota Dima Di María, dale Ahí está, que vale, dale, Fideo, viene, 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 gol ¡Gol! Sí, 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 argentino, nuestro, gritalo ¡Gol! ¡Gol! Sí, argentino, 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 lo gritamos todos, todos corrimos con Di María por arriba, la tocó cuando salía Ederson Gritalo Fideo, te lo mereces Ángel, así, 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 te quiero, Argentina Ahí está Messi, conducción, sigue Leo, sigue Leo, le pegó, ancho fuera Se viene Brasil, Neymar, falta y tarjeta, falta y tarjeta, paredes, mira qué linda pelota y se viene Ángel, arranca habilitado, le quedó atrás a Di María Se dobla el tobillo Le reprochan a estos kits Ángel, vamos, eh, que no sea nada, Angelito, por favor, te lo pido Para Cunha, lo perseguía Everton Cebolinha, falta de Paqueta Se viene el córner de Brasil, va al centro, arriba el cabezazo, recorre el área chica Saltaba Marquinhos, por suerte afuera, saque Dibu con calma, Dibu Danilo, cuando el árbitro dice basta, final, final, final de la primera parte, así, eh Así Argentina, así te quiero Se ha terminado esta primera parte en el estadio, Maracaná, arriba estamos, gana la selección Arriba, 1 a 0, pausa Firmino, camiseta número 20, es la primera variante, se retiró Fred de la cancha Bueno, enseguida Juan Pablo reacomoda a Brasil Vamos selección, vamos Argentina, ahí queda un tiempo, falta mucho en marcha Segundo tiempo en marcha, todos unidos Que va Richard, y se embarca Acuña, Acuña, nada, nada, nada Acuña, bien Marquinhos, bien, Arco, creo que Lucas Paquetá Falta, falta de Paquetá Otra ya, ya tiene 5, qué partido de Depol, por favor Y buscaba lejos, y por aquel lado Everton, y va Danilo Ay, Cruz Acuña, faltante Ahí está Paquetá, va Richard Risson, Cruz Otamendi, Richard Risson, centro, gol de Brasil Oxai, Oxai, Oxai Bandera arriba, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba, no vale Fuera de juego de Richard Risson, en el rebote, termina, pasito delante, Juan Pablo, me vuelve el alma al cuerpo 9, viene Neymar, pelota para Richard Risson, marca Acuña, le pegó, hay arquero, hay arquero, hay arquero, lo comiste hermano Le pegó Richard Risson, salida para Argentina, bien, Divo, pase lo que pase, hay arquero Cuti le queda a Neymar, saca la pelota, Argentina, estaba adelantado, claro que sí Se toma el tiempo que el VAR y que el reglamento permiten, pero Termina siendo fuera de juego al fin, 10 minutos, tiro, libro nuestro para Argentina Mover otra vez, se suma Tagliafico Upa, 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 el mano tazo arriba de Neymar, lo marca Everton, quiere que sea nuestra Se le va de por la pelota, lateral para aquel lado Termina marcando el asistente, quién es el de este lado, quién es el uno, abajo y para Argentina Dice Tojeche, abajo y para Argentina, vamos que es nuestra, vamos Dosísimo, uff, mirá el pase Opa, opa, afuera, Thiago Silva, córner, nuestro, si estuvieron muy buena Se juntaron, conectaron, el pase largo para Lautaro, no hay falta que antes, claro, claro que sí Presiona Vinicius, Di María, levanta barba, no Messi, falta del odio, como que no Falta del odio al piso, Messi, tiro, libre, ¿tú no es tarjeta amarilla? Digo, pregunto Lo persigue Rodrigo, lo toma, arriba, falta y otra, otra amarilla Ha molestado Depol La guarda Depol, falta y tiro libre, enorme partido Depol, gigante copa de Depol, tiro libre Estado va Neymar, pasa, supera la pelota y llega buscando Paquita, afuera, derechito La pelota que se termina perdiendo, fue gracias, señor, será el saque de arco para Dibu, lo fue acompañando, perfecto Otro, ojo, pegale el grito, por favor, pegale el grito, Aguido, pasa Gabigol, que le pasa a Gabigol, que te pasa, que te pasa, por favor Upa, se viene Neymar, falta, tarjeta para Otamendi, falta, los brasileños se lo quieren comer Uuuh, no, 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 ¿quién fue? Richard Nixon Lo espera Montiel, esperalo Gonzalo, esperalo, falta Falta de Montiel, tiro libre brasileño Empieza atrás, taclafico sobre Gabigol, centro, primer palo, buscando desvío, el rebote Dibu Dibu, Dibu, Dibu ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero, Argentina! ¡Ay, arquero! Acá está Depol, Rodrigo, por Dios, te lo pido, toca Leo, dale, Diego, iluminalo Ahí está Messi, 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 el arquero El arquero Ederson se quedó con la pelota, sale Brasil, aguanta corazón Quedan dos minutos cuarenta y tres ya Para Emerson, Montiel abajo y otra vez Brasil, Neymar, pasa nada, todo pelota Todo pelota, acá hay amarilla Amarilla para el hombre argentino que termina llegando tarde para Montiel Por fin, por fin, caramba, por fin Campeones, 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 campeones Festejalo, festejalo con nosotros, campeones, campeones, campeones Vamos Argentina, vamos Argentina, campeón de América Campeón de América, 28 años han pasado, qué me importa 28 años han pasado a vos, te digo Que nunca lo habías visto campeón, que soñabas con esto Que te ilusionabas con este momento, Messi, campeón Argentina, campeona, claro que sí, campeones Argentina, campeón de la Copa América acá En el Maracaná, en el mejor lugar donde podíamos conseguirlo En el patio de la casa de los brasileños En el Maracaná y ante Brasil, el que nunca pierde El que gana todo, hoy lo ganamos nosotros Ese título grande que buscó tantas veces con la selección Hace 13 años ya, en Venezuela, después el Mundial y las dos Copas América Este abrazo vale, uff Qué lindo, qué lindo, qué lindo esto La escaloneta lo ha logrado Qué hermoso verte así, Leo Qué hermoso verte así, Messi, qué lindo Qué lindo verte así, llorar de alegría Andá, andá, andá a disfrutarlo con esa gente que te adora De la mano de la escaloneta, una cuestión de principios casi, Juan Pablo Sí, y el abrazo entre Messi y Neymar es emocionante Emocionante La vida es muy injusta con los futbolistas Recuerdo un llanto de Di María en la Copa América del Centenario Que le hace un gol contra Chile, se había muerto su abuela Y si a la familia abanca, críticas muy injustas, muy arteras Viverío, el mejor arquero, el mejor arquero, señores y señores de la Copa Es Dibu Duplica la apuesta, Dibu Tomó penales, por la duda, también con un premio, que nadie lo mal interprete La mejor Copa de Messi, el mejor campeonato de Messi El mejor, me ha gustado mucho la Centenario, mirá esto Romero, tremendo Lindo gesto de los argentinos haciéndole el pasillo a los brasileños Argentina arriba, recibir las medallas, campeones de América Paso por la posición de Federico Roda Fede, que lindo, Rodita, que lindo A la espera de los futbolistas, después de la ceremonia Vamos, ojalá tengamos el desfile de los campeones Los campeones de la Copa América Marcado historia, te metés en la elite de los grandes Ya lo habías hecho En ese escalón solamente destinado a los cracks A los distintos, a los diferentes Pero también ahora coronando con la selección argentina Señoras y señores, Argentina Argentina es el campeón de la Copa América ¡Viva la Copa América! Como te decía recién, todavía no puedo llorar No termino de caer La Copa era en Argentina, lo dijo Leo antes del partido El fútbol es así, las revanchas son así Y se ve que tendría que ser hoy Que estaba guardando ese momento para mí Y soy un agradecido Y hoy lo consigue de la mano de él Tan deseada, tanto la queríamos Y allá vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!